Hay buenas noticias para la economía en Puebla. Este fin de semana se logró un preacuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de Volkswagen de México y la empresa armadora alemana respecto a la revisión contractual y salarial de este año. El acuerdo consiste en un incremento global del 10.59% como parte de la revisión de este año, que se dividiría 7% aplicado de manera directa al salario y 3.59% aplicados a las prestaciones. El sindicato dio a conocer a través de un comunicado que dicho acuerdo debe ser sometido a consulta con la base trabajadora. Los trabajadores a través de voto libre, directo y secreto decidirán si aceptan o no este preacuerdo, esta propuesta que les hacen tanto la empresa como el sindicato. Vaya, la dirigencia sindical dice nosotros estamos de acuerdo, por eso se trata de un preacuerdo, pero por ley ahora son los trabajadores quienes tienen que determinar si aceptan este 10.59% o si lo rechazan. Por su parte, la empresa señaló que frente a un escenario desafiante en el entorno económico y en los mercados, ambas partes lograron este preacuerdo que beneficiaría a 7.000 colaboradores sindicalizados en la planta de Puebla, protegiendo el poder adquisitivo de sus familias, además de preservar la estabilidad laboral y refrendando el respeto a la libre asociación y a la negociación colectiva. Aunque ya hay un preacuerdo, aún no se han dado a conocer los detalles concretos para la votación de los sindicalizados. Todo indica que el día de hoy el sindicato va a publicar la convocatoria para que ellos vayan a votar dentro de 10 días. Tiene entonces el líder sindical Hugo Tlalpan 10 días para hacer una campaña con los trabajadores y convencerlos de aceptar este 10.59% y no el 24% que ellos pedían originalmente cuando empezó este proceso de revisión al contrato y al salario de los trabajadores de Volkswagen de México. Así es que la votación podría ser el día 28 de agosto, el día 29 tendría que haber un resultado de la misma votación y en caso de que ese resultado sea negativo, es decir, de que los trabajadores rechacen ese 10.59%, se estaría estallando a huelga. Todo este proceso se llevará a cabo con la vigilancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que tendrá que verificar el contenido de la convocatoria, el proceso de la votación y la publicación de los resultados. De dos cifras, está bien, de dos cifras en adelante, ¿no? No, todavía no sabemos nada, supuestamente mañana se vence el plazo a las 11 de la mañana, entonces hasta ahorita no ha habido ninguna información sobre la Junta o asambleas para votar. Ah, claro que sí, claro que sí estamos dispuestos para votar. Gracias. Gracias.